Precisamente. Pronto asociado, no oléis a carroña real, os hablo de un rey condenado, si falláis será vuestro final. Preparad vuestro olfato de hienas, pronto habrá novedades aquí. Se acaba una era, la nueva os espera. ¿Y qué papel es el nuestro? Oíd al maestro, ya sé que es odioso, más soy generoso, y yo siempre devuelvo un favor. ¡En justicia soy todo un león! ¡Reinaos! ¡Ya estamos preparados! ¡Estaremos preparados! ¿Para qué? ¡Para la muerte del rey! ¿Está enfermo? ¡No, idiota, y le mataremos! ¡Y así mataré! ¡Ex Sequenta idea! ¿Quién necesita reina? ¡¡No, reina, 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 reina! ¡No, reina, 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 reina! ¡Idiotas! ¡Sí, habrá un rey! ¿Qué has dicho? ¡Yo seré el Rey! ¡Apowiadme! ¡Y jamás volveréis a pasar hambre! ¡Sí, señor! ¡Laiga vida el Rey! ¡Laiga vida el Rey! ¡Laiga vida el Rey! Cuidad un pequeño detalle Sed fieles o será peor Tenéis un futuro dorado Si no olvidáis quién manda aquí Más quiero que quede bien claro No haréis un bocado sin mí Preparad vuestro golpe de estado Preparad vuestra risa vorada Ser meticulosos y muy cautelosos Seréis mi venganza, mi gran esperanza Un rey absoluto, amado y astuto Temido, glorioso y audaz Ese trono es mi gran ambición Preparaos Ese trono es su gran ambición Preparaos